Estas desorientado y no sabes que tú lees que tu amor puede seguir Vienes en ese desencuentro con la fe, querés cruzar el mar y no podés La araña que salvaste te pico, ¿qué vas a hacer? El hombre que ayudaste te hizo mal, dale que va Y todo el carnaval gritando en mi sonido Y la mano fraternal que Dios te dio ¿Qué desencuentro si hasta Dios está lejano? Sangra por dentro Todo es falso, todo es fiel, el corzo contra mano Un grupo y trampió a Jesús No, no te fías ni de tu hermano Se te acuerdan de la cruz Ahora Que mi cariño es tan profundo Ahora Que estoy sola en este mundo ¿Qué importa? Que esté muriendo y nadie venga A cumplir esos de pocos ¿Qué importa que la vida Si mi vida Si mi vida Está en tus ojos Ahora Que siento en fea de la muerte Ahora Que mis ojos no han de verte Que importa Que hoy otra tenga Tu signo canto Si yo sé Que nunca nadie Ha de amarte tanto, tanto Como yo te amé Si yo tuviera el corazón El corazón De ti Si yo pudiera Como ayer Querer Querer Sin presentir ¿Por qué? Mi atormento por vos Y mi angustia por vos Es peor Cada vez ¿Y por qué? Con el alma Me trazo Mi abrazo Me trazo Sin una vez Yo te quiero Siempre así estar A vivir Con el alma Me trazo Mi angustia Mi angustia Impasionante El plato De ansiedad Que en tu plazo Tu oír Es peor Es peor Música Un plato